El huitite es uno de los árboles nativos más conocidos por los costarricenses debido a su abundancia y popularidad en muchos jardines y fincas. Se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Suramérica y en Costa Rica se encuentra presente en elevaciones medias de 600 a 1.800 metros sobre el nivel del mar en ambas vertientes. Es un arbusto o árbol pequeño de copa irregular de hasta 10 metros de alto que crece en áreas abiertas, orillas de camino y bordes del bosque. Es una especie pionera pues se le llama así a las primeras plantas en colonizar ambientes alterados. También se dice que es rústica, es decir que es capaz de sobrevivir en condiciones adversas y sin cuidados especiales. La corteza es suave y corchosa con surcos longitudinales. Su follaje es perennifolio, verde brillante en el as y blanquecino en el embés. Las flores son de color blanco-verdosas campanuladas de aproximadamente 8 a 12 milímetros de largo. Son muy aromáticas y crecen a lo largo de las ramitas del árbol. Son frutos carnosos tipo valla de forma esférica, anaranjados al madurar y que son muy apetecidos por las aves. El huitite es una muy importante fuente de alimento para muchas especies, entre ellos mariposas, abejas, avispas, murciélagos, ardillas y gran cantidad de especies de aves.